Esto es Chicas Cosmo. Aunque el nombre del rapero Travis Scott se encuentra en el certificado de nacimiento de la pequeña Stormi y aparece en el video del embarazo de Kylie Jenner, aparentemente todavía existen personas que no están 100% convencidas de que él sea el padre. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Tyga no es el padre de la bebé de Kylie Jenner, bueno, según dice su madre. Durante una reciente entrevista de radio, la madre y matriarca de las Kardashian decidió hablar acerca de ciertos rumores que han empañado la reputación de Kylie Jenner y la vida de la pequeña Stormi, los cuales aseguran que Tyga sería el verdadero padre de la pequeña Stormi Webster, cuyo padre, según dice el acta, es el rapero Travis Scott. Pero ¿de dónde surgieron todos estos rumores? Como todos recordamos, Tyga no se ha cansado de repetir en una y otra ocasión que el bebé de Kylie Jenner era suyo. Es más, llegó a publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de su ex Kylie Jenner donde decía «Ese es mi bebé». Así que aunque a la fecha ningún miembro de la familia había querido hablar directamente acerca de esto, así que Chris, como jefa de la familia que es, decidió a decir cuál era su verdad. Así fue que cuando se le preguntó simplemente dijo «Oh no, 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 nada de eso». Creo que todos esos comentarios que dicen que dijo este chico solamente fueron rumores tontos. Y por si esto no fuera suficiente para dejarnos en claro lo que piensa, además agregó irónicamente «Ustedes saben mejor que nadie de eso». La verdad aquí todos opinamos de que el motivo de que este rumor haya crecido tanto se debe a que Kylie llevaba realmente muy poco tiempo de haber dejado de salir oficialmente con el rapero Tyga cuando se le vio en los brazos de Travis y tan solo un par de meses después se dio a conocer el rumor de que estaba embarazada. Así que ni culpamos a Tyga ni tampoco culpemos a los medios de comunicación. Cualquiera en su lugar tendría un poco de dudas acerca de quién es el verdadero padre de la bebé de Kylie Jenner. Pero bueno, la abuelita Kris ya nos dejó bien en claro quién es el padre. Además bromeó acerca de la lluvia de bebés que existen en la familia Kardashian Jenner, diciendo que están saliendo por todos lados, por la izquierda, por la derecha o por el centro. Es un momento tan emocionante que no puedo creer tantas bendiciones y tantos nietos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Todavía te queda alguna duda de quién podría ser el verdadero padre de la bebé de Kylie? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a... Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Camila Cabello realiza su presentación más caliente al puro estilo de Marilyn Monroe. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!